¿Cómo están mis hermanos? Damos gracias al Señor, a pesar de las circunstancias, de poder tener la posibilidad de poder estudiar su palabra. Y eso es una bendición de igual forma. En esta ocasión, mis queridos hermanos, el primer tema que tiene que ver con nuestra miniserie y que quiero llevar a cabo con ustedes también, paralelo a los otros estudios que estamos llevando a cabo, una salvación tan grande, los aspectos afectivos de esa salvación. ¿Cómo es que Dios deja ver en su palabra que también ama, que él también siente, y cómo su corazón se inclinó hacia ciertas personas que no lo merecían? A eso me refiero, con los aspectos afectivos de la salvación. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2, los primeros cuatro versículos. Hebreos capítulo 2, los primeros cuatro versículos. Leo, como dice ahí, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos felicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es tremendo este pasaje, y lo estudiamos también cuando estudiamos la Epítola a los Hebreos. Solamente recalcar algunas cosas antes de continuar. No se trata, hermanos, y quizás es un versículo también que se malentiende, de que la salvación se pierde, no es el sentido del contexto. Note, por favor, a qué se refiere. Está hablando de algo que se oye, a algo que se escucha. ¿Qué es eso? Es un mensaje. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué se oye? Lo que se oye es un mensaje. Eso es lo que estaba tratando de hacer el autor de Hebreos, a los destinatarios de esta Epístola, quienes dudaban de la superioridad de Cristo. Por eso tenían tantas dudas, y por eso también el autor que está escribiendo advierte varias veces en la Epístola, y una de estas es justamente esta advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que hemos oído tan grande? Versículo 2. Porque si la palabra dicha, ¿qué significa eso? Aquí aluda. La palabra predicada por medio de los ángeles fue firme, ¿cierto? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, el que ignora la palabra, el que ignora el mensaje, no va a poder recibir otra cosa que el castigo de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si no tomamos en cuenta un tremendo mensaje de salvación? Y eso obviamente queda para nosotros y para usted. ¿Ha descuidado este mensaje de salvación? Hay mucha gente que lamentablemente a veces escucha el mensaje y no lo toma en serio. Qué triste, hermanos. Que no nos pase a nosotros, que tomemos en serio su palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada, que se anuncia, es un mensaje, ¿cierto? Primeramente, por el Señor, dice el texto, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué oyeron? Oyeron un mensaje y después testificando Dios, y esto es muy interesante porque es Dios que está atrás de estos milagros para confirmar ese mensaje preliminar en el primer siglo y justamente con ese énfasis en ese contexto, con milagros y repartimientos del Espíritu Santo. La importancia del mensaje en este caso se subraya, no el de los milagros, sino del mensaje. Es muy interesante porque los milagros confirmaban la verdad del Evangelio. Ahora, hermanos, una salvación tan grande que incluye esta salvación, si ustedes pueden observar ahí, acercar también su vista, a lo menos tenemos nueve aspectos que queremos tocar. Y en esta ocasión vamos a estudiar, como les dije, los aspectos afectivos de esta salvación. Ahora, ¿a qué nos referimos con los aspectos afectivos? Vuelvo a recalcar, tiene que ver con los afectos de Dios. Los afectos de Dios para con quienes son objetos y han sido objetos de su salvación, como la Biblia lo revela. Juan 3.16, un versículo clave, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Sin duda es un texto increíble que resalta el amor de Dios. Sin embargo, cuando me refiero a los aspectos afectivos, estoy yendo un poco más allá. Estoy hablando de los aspectos afectivos efectivos. Aquellos que Dios manifiesta en su palabra, que llevan a cabo efectivamente la salvación de personas y de personas que el texto los denomina los escogidos. ¿De qué forma la Biblia lo revela? Juan 3.16, por supuesto, es un tremendo versículo que lo que enseña en el contexto, ¿cierto? Y contrapone con, para todo aquel que en él cree, con sólo nosotros. Ese nosotros de los judíos. Recuerden que Jesús está conversando con Nicodemo, es ahí donde surge este versículo, en contraposición a esta idea. Y de hecho en Juan y en Hechos se repite constantemente que la salvación no sólo es para los judíos, sino para todo aquel que en él cree. Subrayando textos como ese, la universalidad de la salvación. No el universalismo, que es una doctrina que no es bíblica, sino la universalidad de la salvación. Cristo vino a salvar a todo tipo de personas. Y ese es otro aspecto que subraya su amor. Ahora, nuevamente, en esta ocasión quiero subrayar que vamos a ver cómo la Biblia presenta lo que es el aspecto, ¿cierto? O los aspectos afectivos de la salvación. Y una palabra clave que vamos a ver aquí es la Dilesión de Dios. Esta palabra grafica esencialmente a qué se refiere o a qué nos referimos con los aspectos afectivos. Ahora, ¿qué significa la palabra Dilesión? La palabra Dilesión significa ese amor o afecto de Dios por una persona o cosa que se prefiere por otras. Vuelvo a repetir, la Dilesión es el amor o el afecto divino que se ha aplicado a cierto grupo de personas y no a otras. Tiene que ver con el corazón, esencialmente, de Dios. Ahora, para abordar esto, mis queridos hermanos, quiero hacerlo por medio de tres líneas de reflexión. Como ven ahí también, una pequeña explicación de que la Escritura nos enseña muchas doctrinas. Y es importante, de hecho, el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Por eso es importante discernir cuando leemos la Escritura. Y es importante leer la palabra del Señor, sin duda. Pero en el Antiguo Testamento, como ven ahí, encontramos la palabra del Señor, como las enseñanzas por medio de la narración del Antiguo Testamento, y también la doctrina por medio de la narración del Nuevo. Por eso es que hablamos de doctrina narrada, que la encontramos en pasajes, en historias, en narraciones. Vemos el poder de Dios, vemos su omnipotencia por medio de leer la Escritura. Por eso es importante que leamos la Escritura. Pero también el Nuevo Testamento deja ver la explicación de la doctrina. Eso tiene que ver con la doctrina explicada, porque el Nuevo Testamento trata de subrayar verdades doctrinales con máximas o dogmas, de manera que aprendemos conceptos, por un lado narrativos de la doctrina, pero por otro lado también más sistematizados, más ordenados. La Víctora de los Romanos es un ejemplo de cómo el apóstol Pablo explica la doctrina, esta gran doctrina de la justificación, que estaremos viendo en lo sucesivo, como parte también de otros aspectos de la salvación. Por ejemplo, los aspectos legales de la salvación. Ahora, vamos a ver en esta reflexión tres líneas de pensamiento. En primer lugar, vamos a ver la dilesión divina en la narración del Antiguo Testamento, la dilesión en la narración del Nuevo Testamento, la dilesión de Dios, y finalmente la dilesión en la explicación del Nuevo Testamento. Y en este último punto voy a, quizás, extenderme un poquito más para tocar un gran pasaje ahí en Romanos capítulo 8. ¿Qué es la dilesión? La dilesión es ese amor divino, o sea, afecto que Dios tuvo por un grupo de personas. No por todas, por un grupo de personas. Es la inclinación del corazón de Dios por ellas. ¿Menciona el Antiguo Testamento entonces, hermanos, que Dios manifiesta su amor exclusivamente por un grupo de personas, o por personas? Sin duda que sí. Déjenme leerles solamente tres ejemplos que hablan de esto. Génesis capítulo 26, 24. Dice, Y se le apareció Jehová aquella noche, y dijo, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor. Claramente aquí notamos, mis queridos hermanos, que el objeto del amor de Dios es por medio justamente de su misericordia para personas específicas. Por amor de Jacob, pero el texto deja ver que es por amor de Abraham, mi siervo. Dios amó a Abraham, hizo un pacto con él, y él mantiene su palabra, dando también y bendiciendo a la descendencia de Abraham. Claramente son personas que son objetos de ese amor. Deuteronomio 7, 8. También de manera corporativa, aquí vemos el amor hacia el pueblo de Dios a Israel. Más porque el Señor os amó, otra vez, y guardó el juramento que hizo con vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte, y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Otra vez, se subraya que este amor se hace patente en personas, y aquí, en un pueblo completo, Israel. Maliquías 1, 2 y 3, nuevamente se recalca esta dilución de Dios, ese afecto de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Israel había desconocido cómo Dios le amó. ¿Cómo es que Dios manifestó su amor para con ellos? Y el texto sigue diciendo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Aquí, el profeta Maliquías, ¿cierto? Está, de una u otra manera, discutiendo con este pueblo rebelde que desconoce el amor de Dios. Dice Jehová, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Claramente aquí, se subraya nuevamente el amor de Dios, este aspecto afectivo de Dios para con quienes son objetos de ese amor. ¿Es claro en la Biblia? Es clarísimo. En el Antiguo Testamento vemos estos aspectos de manera clara. La dilución de Dios. Entonces, es algo específico, personal, objetivo y contingente. ¿Qué significa que sea contingente? ¿Qué se manifiesta, hermanos, en la vida de las personas? No solamente en un texto, en una enseñanza que queda en el eco de cuatro paredes. Se manifestó en el contexto de aquí, de personas en su vida. Ese es el amor de Dios. Por otro lado, la perfección de este amor, de la dilución de Dios, de este afecto que se inclina por ciertas personas, se basa también en una persona eterna. Por lo tanto, es una dilución eterna, es un amor con ese sentido temporal. O sea, un amor eterno. Por eso que Jeremías lo dice de manera explícita. Con amor eterno te he amado. Segundo punto de esta reflexión. La dilución en la narración del Nuevo Testamento. De la misma manera que el Antiguo y el Nuevo también deja ver en cláusulas, en frases, cómo es que Dios ama. Y cómo es que su dilución, ese afecto, esa misericordia que Él sintió en su corazón, se manifestó de manera objetiva por ciertas personas. Vuelvo a repetir, la dilución es el amor o afecto por una persona o cosa que se prefiere a otras. En este caso estamos hablando del amor y de la dilución de Dios. Solamente tres ejemplos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo, por su gran amor con quien nos amó. Claramente. El texto es muy claro en expresar que el amor de Dios se manifestó. Por eso que el texto añade al final, con quien nos amó. Capítulo 5, versículo 2. Dice Pablo también en Efesios. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó. Y arregló en seguido. Nos dice de qué forma nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estas enseñanzas o estas declaraciones revelan el aspecto histórico de ese amor. La dilación recalca también el aspecto eterno, por otro lado, de Dios. Otro versículo también que destaca esto. Juan 1. Juan 4.10. En esto consiste el amor. El amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tremendo versículo. Porque destaca que el amor de Dios fue efectivo y fue objetivo. No quedó solamente, como podría decir alguien, en el tintero. Dice el texto que envió a su Hijo en propiciación. Claramente ahí se deja ver otro aspecto de la salvación. Porque Dios provee para los salvados y para quienes son objetos de ese amor, todos los aspectos que necesitan para que esa salvación sea una salvación completa. La propiciación. Es otro aspecto que estaremos viendo que subraya justamente por qué esta salvación es una salvación tan grande. Al igual que las referencias del Antiguo Testamento, estos versículos, hermanos, muestran en declaraciones claras que el amor de Dios, su dilación, son evidentes y se subrayan claramente en el texto. Vuelvo a recalcar. Por ejemplo, Efesios 2. Cuando Pablo dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó. Es interesante el plural que menciona Pablo, que usa Pablo, les amó. No dice el texto, dice nos amó. Es algo de tanta convicción que el apóstol Pablo se incluye en esto. Ahora, también vemos esto en 1 Juan 4.10. ¿En qué consiste el amor? Podríamos preguntar en que Dios envió a su Hijo en propiciación. Como les dije, este es otro aspecto también de la salvación. Pero en todos estos ejemplos notamos claramente, hermanos, que el amor de Dios es algo objetivo. Es claro al observarlo en el texto. Sin embargo, la dilación, como vamos a ver ahora, va un poco más allá porque trata de graficar este afecto de Dios, este afecto preliminar de Dios, incluso antes de su elección o su predestinación, porque describe un acto de misericordia de parte de Dios. Esa primera, ¿cierto?, ativo de amor de Dios, ¿cierto?, que se grafica por medio de este concepto, la dilación de Dios. Tercer punto, entonces. Es la dilación en la explicación del texto. Y aquí vamos a notar un pasaje clave que trata de describir de manera un poco más desarrollada, quizás un poco más sistemática, cómo es el amor o la dilación de Dios. Un ejemplo paralelo también a este pasaje que es Romanos capítulo 8 de Juan, también que hemos leído. Y en una frase concreta lo revela, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y uno puede preguntar, ¿cuándo me amó Dios? ¿Cuándo nos amó? ¿Cuándo le amó Dios? ¿Cuándo usted escuchó el mensaje de salvación? Ese es un aspecto contingente histórico de la salvación. Pero la dilación subraya un aspecto eterno. Eso significa que Dios amó a sus hijos antes incluso que ellos nacieran. ¿Cómo lo presenta la Biblia entonces? Hermanos, notemos por favor uno de los pasajes más claros, más profundos también, con respecto a la dilación de Dios, que lo manifiesta, como ya dije, de manera un poco diferente, quizás más sistemática. Pero al mismo tiempo, deja ver esta profunda doctrina de la salvación de Dios. Me refiero a Romanos, capítulo 8, 28 al 30. Romanos, capítulo 8, del versículo 28 al 30. Le doy lectura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Algunos datos generales antes de entrar en el texto y subrayar algunas enseñanzas claves ahí. Pablo está hablando en el contexto del capítulo 8 del poder del Espíritu Santo, de cómo Él libra, ¿cierto?, de la esclavitud del pecado, o de la ley del pecado en ese contexto. Habla de la santificación del creyente, también habla de los aspectos escatológicos, de cómo los creyentes esperábamos también la redención de la creación y la corrupción también que ha habido, y de la esperanza final de la redención, y por otro lado, la glorificación de nuestros cuerpos. Sigue el texto relatando también, y hay algo que se subraya en el capítulo 8 de Romanos. Este plural, ¿cierto?, nosotros, en donde Pablo se incluye. Por eso el texto que estamos viendo dice, sabemos, y sabemos, así empieza. Pero al observar el contexto, esto se refiere a creyentes, está hablando de personas que han sido escogidas, a que han sido salvas, a ello, ¿cierto?, se refieren todas estas promesas. Por ejemplo, en el contexto, está plagada esta perspectiva, en el versículo 18 del capítulo 8, Nosotros los hijos de Dios, dice Pablo, nosotros también gemimos, 8.22, esperamos la redención de nuestros cuerpos, versículo 23, intercede por nosotros, qué seguridad encontramos en este pasaje, versículo 26, y así, en el 28, y sabemos, ¿quiénes?, ¿a quiénes se refiere?, bueno, mis queridos, a los creyentes, a quienes, el texto dice, son llamados, son conocidos antes por Dios, a quienes Dios ha predestinado y a quienes Dios también ha glorificado, o ve ya como glorificados. Por eso que al observar el versículo 28, lo que primero notamos, y esto no hay que pasar obviamente por alto, es que Pablo se refiere aquí a aquellos que han sido llamados, predestinados, justificados y glorificados. Y el texto agrega, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, los que amamos a Dios, esa es la idea, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es importante recalcar, todas las cosas les ayudan a bien. En contraposición a las aflicciones del tiempo presente que Pablo alude en el versículo 18. ¿Qué versículo tan pertinente para lo que estamos viviendo en este contexto? Sin duda, mucha aflicción, mucha aflicción, mucha angustia a lo mejor. Sin embargo, el texto es claro en señalar que a los que aman a Dios tenemos otra perspectiva, y deberíamos tener otra perspectiva, porque todas las cosas, de acuerdo, Señor, no se ayudan a bien. Ahora, ¿qué incluye este todo? Y hay un ejemplo increíble en el Antiguo Testamento que nos ayuda en esto, el caso de José. Leo un versículo para que usted pueda recordar. ¿Vosotros pensasteis mal contra mí? Hermanos, fueron casi 14 años en donde José no vio a su padre, fue injustamente tirado en un pozo, fue vendido, incluso estuvo en la cárcel, estaba todo mal. Sin embargo, note la perspectiva de José, y quizás esto es como un paréntesis aquí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué perspectiva, hermano, tan impresionante la de José del Dios, de su Dios, incluso de nuestro Dios? Él ni siquiera había leído las epístolas de Pablo, no había leído, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero estaba, y tenía muy claro que Dios era poderoso para poder librarlo, y así fue que lo hizo. Ahora, ¿de qué manera este pasaje, hermanos? Nos muestra la dilución de Dios. Recordemos que la dilución de Dios es ese aspecto de la salvación que subraya su afecto, el del corazón, el afecto nace del corazón. No tanto, obviamente está conectado con la reflexión, pero habla exclusivamente del corazón, de cómo Dios se inclina, cómo siente compasión su corazón por personas que son objetos de ese amor, y no por todo, sino por un grupo de personas que no lo merecen también. Ahora, mis queridos hermanos, aunque este pasaje tiene mucho contenido doctrinal, yo solamente quiero subrayar este aspecto, el aspecto afectivo. La primera referencia que se hace en el versículo, lo que tiene que ver justamente con que Dios conoció antes a un grupo de personas. El versículo 29 dice, Porque a los que antes conoció. Eso está hablando de su pre-conocimiento, está hablando de su dilución. El pre-conocimiento, dilución, en cierto sentido es lo mismo. Ahora, note con atención, mis queridos hermanos, se recalcan aquí cinco cosas o cinco aspectos verbales que subrayan justamente cómo es que Dios salva. Los teólogos le han llamado a esto la cadena de oro. Dios conoció antes, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó y Dios glorificó. Todos estos verbos están conjugados en pretérito, porque subrayan acciones pasadas que Dios hizo. Déjenme darle una explicación breve de esto. La salvación del hombre, del escogido Dios, se basa en el preterismo soteriológico. Preterismo significa pasado. Soteriológico habla de la salvación. Esto significa, cierto, o alude al pasado. Dios no nos salvó cuando levantamos la mano. No. Incluso cuando nuestra madre, como en mi caso, me llevó a los pies de Cristo a los seis años, que yo no recuerdo, pero sin duda fue una preciosa experiencia, que en cierto sentido sí la recuerdo. Pero Dios nos salvó antes de eso, mis queridos hermanos. Eso es lo que subraya el pre-conocimiento de Dios. Ahora, dicho en otras palabras, esto quiere decir que Dios se inclinó antes por nosotros. Y si sigo yo la lógica doctrinal del texto, Dios se inclinó antes por sus escogidos, los eligió antes y los predestinó antes y los glorificó antes. ¿Antes de qué? Antes de cualquier reacción humana que podríamos haber tenido nosotros. Antes de haber incluso escuchado acerca del Evangelio, aunque por medio de él somos salvos, eso tiene que ver con la contingencia, Dios había pensado antes en sus escogidos, aún antes de que ellos respirasen este aire de este mundo, aún antes de que el corazón latiera el primer latido. Hermanos, la dilación es eso, es el pre-conocimiento. La palabra conocimiento también tiene que ver con que Dios conoció antes a sus escogidos. Ahora, antes de avanzar también en estas últimas líneas, es necesario hacer una refutación de este concepto que en algunos sectores se malentiende y se malinterpreta, el pre-conocimiento o la dilación del amor, que son dos conceptos iguales. ¿Qué significa esto? Algunos creen, mis queridos hermanos, que o entienden el pre-conocimiento de Dios como esta idea de que Dios miró en el túnel del tiempo quienes iban a creer y a esos escogió porque estos prefirieron antes a Dios. Y eso no es lo que el texto en ninguna parte dice. Leímos un versículo recién que subraya justamente esta idea. O sea, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué pudo haber visto Dios en el túnel de la eternidad? Nada, solamente vio nuestro pecado. Por eso es que es importante que tengamos claro que el concepto de pre-conocimiento de Dios tiene que ver con que Él nos amó antes. Esa es la idea. Un par de explicaciones acerca de esto. Conocer de antemano. Eso es lo que dice nuestro pasaje ahí en Romanos capítulo 8, 29. A los que conoció de antemano. Viene de una palabra que significa pro-ginosco. Pro-esante. Ginosco es conocer. Por eso se traduce conocer de antemano. Y se le señala la inclinación afectiva que tiene Dios por, obviamente, quienes son objetos de su gracia y de su amor. Ginosco tiene que ver con este concepto de intimidad. Se usa mucho en el Nuevo Testamento para hablar de las relaciones, incluso de personas de la intimidad. Y Adán conoció a Eva. Está hablando de intimidad sexual. Pero también en nuestro testamento deja ver que esto tiene que ver con conocimiento íntimo. Con conocimiento donde está involucrado el amor. Por eso es que la palabra pre-conocimiento de Dios o conocer de antemano, significa que nos amó desde antes. Incluso eso se remite a la eternidad. Pablo lo dice en Efesios. Que Él nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso es importante entenderlo, hermanos. Dios no nos salvó en el momento en que uno torció la mano y dice, ya bueno, te acepto. No, eso no tiene ningún asidero en la Escritura. Sin duda que hay aspectos contingentes que vamos a ver en este estudio. Primero hay que entender que si Dios nos salvó, tiene que ver exclusivamente con su amor eterno, con la dilación. Él sintió misericordia por su gracia, por quienes son y fueron objetos de su misericordia y amor. ¿Cuándo? En el pasado eterno de Dios. Ahora, por eso se trata de un amor preelectivo. Preelectivo. No preliminarmente de un conocimiento reflexivo, sino de un conocer íntimo en donde estuvo involucrado el corazón de Dios por un grupo específico aún antes que ellos existiesen. Eso es lo que dice Pablo en Romano. Es que Isaú y Jacob ni siquiera habían nacido. Y Dios ya había amado, en este caso, a Jacob. Y eso simplemente se deja ver en el texto para refutar esta idea de poder cuestionar justamente la elección de Dios. Ahora, note por favor el siguiente cuadro que tengo ahí, que pueda observar. Tenemos tres bloques ahí. El bloque de la eternidad, con algunos versículos. El bloque de la contingencia humana y el bloque del estado eterno. Si usted observa, ahí tenemos un hombre caminando. Eso tiene que ver con la contingencia. Por supuesto, el escogido en el momento adecuado va a tener que creer y va a tener que arrepentirse. Eso es lo que la Biblia enseña y es lo que la Biblia le ordena a todos los hombres. Creer y arrepentirse. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de acción, lo que notamos ahí, y usted puede observar, es que lo primero que notamos es la salvación. Es que Dios la idea antes de que existamos incluso. Y ahí tenemos enumerados los primeros tres conceptos que vamos a ir estudiando y vamos a agregar nueve. Ahí tenemos el de la glorificación, que es el aspecto final, que es más fácil entenderlo. Hay aspectos contingentes, la fe, sin duda, la regeneración. Pero lo primero que vemos en esta cadena de salvación es la dilución de Dios. Cómo Él se inclina en afecto por ciertas personas. De ahí viene después lo que es la elección y la predestinación, que son aspectos, entre comillas los pongo, más administrativos de esta salvación. Lo primero que hizo Dios fue sentir afecto por un grupo de personas que no lo merecían. Y les depositó su gracia sin que, insisto, estos lo merecían. Y esto obviamente incluye a nosotros. ¿Merecíamos algo nosotros? Hermanos, nada, no merecíamos nada. Pero esto es lo que enseña el concepto de la dilución. Que Él se inclinó en amor, involucró su corazón por quienes quiso salvar. Ahora, hermanos, el texto es claro hasta aquí. Esta es la dilución de Dios. Y uno puede entenderlo. Efesios lo dice el apóstol Pablo aquí en este gran pasaje de Romanos capítulo 8. Y uno puede leerlo y puede entender hasta cierto punto esta doctrina. Pero sigo y a lo mejor a usted puede que le pase lo mismo. Hay cosas que aún no podemos entender. ¿Cómo es que Dios ama a personas que no lo merecen? ¿Qué vio Dios en nosotros para poder sentir compasión? Hermanos, lo único que puede salir de nuestro corazón es inmensa gratitud. Porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. Estamos dentro de la masa de perdición que también Pablo menciona. Que lo único que se merecían era la justicia divina. Eso era lo justo. No estoy diciendo que Dios fue injusto porque lo que aplicó con nosotros fue misericordia. Nada más. Y eso debe llevarnos a poder comprender que la dilución de Dios subraya un aspecto de Dios increíble. Que es su amor para con quienes son objetos de su salvación. Ese afecto de su corazón. Ahora, algunas conclusiones y aplicaciones en cuanto a esta primera reflexión. Primero, ¿qué aprendemos de todo esto? De la dilución de este afecto de Dios que él sintió. ¿Cuándo? En la eternidad. En primer lugar, aprendemos que Dios no dejó en manos del hombre su salvación. No. Aunque el hombre es responsable. La salvación es una obra de Dios, hermanos. Desde el comienzo hasta el final. Imagínense si él hubiera dejado esta salvación para que nosotros pudiéramos tomar finalmente la prerrogativa. Nadie hubiera sido salvo. Sin embargo, Dios nos salvó incluso antes que naciéramos, antes que respiráramos. Dios pensó en nosotros. Pensó en sus escogidos. Segundo, la dilución de Dios revela dos aspectos concretos de su preconocimiento. Preconocimiento, recuerden, es que él amó antes a sus escogidos. Primero, que él se inclinó emocionalmente, prácticamente, prácticamente no de patología, sino de patos. Del sentimiento de su corazón, de su misericordia. Eso subraya el concepto de la dilución. Por un grupo de palabras que no lo merecían. Pero al mismo tiempo, la dilución deja ver que él no eligió a otros. Que él no conoció a otros. La palabra conocer habla de que él amó a otros. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 7, apartados de mí. Yo nunca os conocí. Wow. Es un versículo tremendo y uno puede quedar un poco tiritando. Yo nunca tuve una relación con usted. Sin embargo, Dios tuvo una relación con usted, hermano, antes que usted naciera. Antes que nosotros respiráramos siquiera. ¿Cómo estar agradecidos de esa gracia? Gracia inmerecida. Por otro lado, la dilución de Dios. Su amor eterno no solo se ha evidenciado en aspectos abstractos. Todo esto es doctrina. Y lo podemos memorizar y lo podemos aprender. No. No solamente la salvación se basa en aspectos y conceptos que tenemos que aprender que pueden parecer difíciles. Pero que son bíblicos y son necesarios para nuestra salud. Como dice el apóstol Pedro. Desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y una de las cosas básicas es entender cómo Dios nos ha salvado. No. No solamente la doctrina de salvación se basa justamente en aspectos doctrinales. Sino en aspectos históricos. Mis queridos hermanos. Históricos, literales y objetivos. ¿Cuál fue eso? Que Dios envió a su Hijo, hermanos. Para proveernos todos los demás aspectos de la salvación. La propiciación. Eso se dio de manera objetiva. Alguien murió. Cristo murió. Derramó su sangre. Redención. Hay muchos conceptos que se ven ahí que son parte de los aspectos de la salvación. Que hacen justamente que esta salvación sea una gran salvación. Aspectos que estudiaremos en lo sucesivo. Mis queridos hermanos. Ahora. Como dije. Estos son aspectos por un lado. Teológicos y doctrinales. Y son necesarios que los aprendamos. Pero por otro lado también hay aspectos prácticos. La dirección de Dios también revela un aspecto de legitimidad espiritual. Note que Pablo o Juan también subrayan esto cuando dice. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Y de hecho él consuela a sus lectores diciendo. Ustedes son llamados, escogidos, predestinados y ya glorificados. Es tremendo. Pero está dirigido a quienes aman a Dios. Pablo dice también en el texto. Ahí, ¿cierto? Que Dios los conoció de antemano para que estos lleguen a ser a la imagen de su Hijo. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Hermanos, es imposible pensar en escogidos. Muchas veces las personas se enfrascan en discusiones. ¿Qué? No sabemos eso. De manera objetiva, quizás puntual. Pero sí tenemos ciertas pautas en la escritura. Y una de ellas es que este amor divino dado a sus escogidos es recíproco. Dios nos capacita para que podamos amar a Dios. Por eso es una buena pregunta. ¿Usted ama a Dios? Y el amor se manifiesta en cosas objetivas. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios, hermanos, el amor de Dios no es algo simplemente que viene de él. Causa en nosotros un cambio radical. Ese amor electivo eterno, esa dilación que él sintió, tiene sus efectos en el presente. Cuando nosotros elegimos amarle a él con todo nuestro corazón, eso se tiene que ver en aspectos objetivos. Nuestro tiempo hacia él, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros bienes. ¿Cuánto de nosotros entregamos a Dios? Y es una buena forma de preguntarnos. Porque es precioso estudiar esta doctrina y entender que Dios nos amó antes que yo pudiera respirar, Él había pensado en la eternidad. Antes que mis padres también incluso existieran. Dios había pensado en sus escogidos. Vuelvo a recalcar, esto habla de los aspectos afectivos de la salvación. La dilación de Dios. Hermanos, amamos a Dios. No solamente cuando por fin nos bautizamos o ahora voy a asistir a la iglesia. Hermanos, son aspectos básicos del amor que tenemos que tener a Dios. El amor hacia Dios se manifiesta en aspectos mucho más claros y objetivos que manifiestan que realmente somos escogidos. El morir a nosotros, sin duda. El morir a nuestro orgullo, el morir a nuestra falta de compromiso. Ahora, quiero terminar con un versículo que es importante en el contexto de Romanos. Porque después que Pablo explica todos estos versículos, es lo que va a decir en la conclusión del versículo 30 cuando dice Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a estos también justificó por la redundancia. Y a los que justificó a estos también glorificó. Esta es la conclusión que llega del apóstol Pablo. ¿Qué después diremos a esto? Él está preguntando, bueno, si tenemos tremendas bendiciones. Bueno, ¿y qué podemos decir? Versículo 31. Si Dios es por nosotros. Bueno, ¿quién contra nosotros? Después sigue diciendo, El que no es catimón ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? Ahora, estas cosas se remiten al contexto. No está hablando de que Dios nos va a dar cosas que no necesitamos, que son innecesarias. ¿Quién acusará, cierto, a los escogidos de Dios? ¿Se da cuenta? Se subraya otra vez. ¿Quiénes son? ¿A quiénes está hablando? Los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el texto. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Bueno, contesta él. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la distra de Dios. El que también intercede por nosotros. Y este último versículo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada, o alguna enfermedad, alguna pandemia. Responde el apóstol Pablo como está escrito. Por caso de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo cual subrabia, hermanos, como un gran paréntesis, la dilución del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos recuerde qué es tan grande esta salvación y por qué esta salvación, como denomina el autor, es una salvación tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!